¡Suscríbete! Esta noche a las 10.45 en la 1. Los comensales están sentados en la mesa y no tenemos ni una triste ración que servir. Tranquila que lo voy a hacer súper bien. Esta mujer no se entera, ¿eh? Sí, sí que lo he oído, Jolín. Es un placer recibir a Antonia de Latte. Boris se va a desmayar. Es que es histórico todo esto que está pasando. Masterchef Celebrity. Mañana a las 10.10 en la 1. Los frigoríficos Vitafresh de Bosch y los productos frescos del supermercado del Corte Inglés patrocinan Masterchef Celebrity. No son héroes. Nuestro objetivo es ir allí donde nadie va. Pero lo parecen. Titanes sin fronteras. Muy pronto estreno en la 1. Componer. El sonido de una guitarra. Una partitura. Intentarlo. Intentarlo no, conseguirlo. Un single. Un single tuyo. Nuestro. Un estadio lleno. Reír. Gritar. Emocionarse. Volver. Operación Triunfo 2020. Empieza el casting. El fuego. Se combate con fuego. Murió Doña Cayetana en el incendio. Claro que sí. La he visto. Nadie ha de volver de entre los muertos. ¡Fuera! Acacias 38. De lunes a viernes en las tardes de la 1. La colección Tena Silhouette patrocina Acacias 38. Papá, papá, no te lo vas a creer. Tenemos poderes. Gaby, desaparece. Papá. La abuela flota. Los Rodríguez y el más allá. Una divertida comedia familiar y solidaria que ayudará a niños con cáncer. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. Buenas noches. Me ilumino cuando me altero. ¿Y solo la cabeza? No. Madre mía. Somos cine. Cultura europea. Este mes, elige cuidarte con los libros de Saber Vivir y mejora tu calidad de vida. Solo con Saber Vivir. Estamos contigo. Confía en mí. Vamos juntas. Te vamos a acompañar. Para salir de la violencia de género... No estoy sola. Administraciones públicas, personal sanitario, servicios sociales. Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España. Quien quiera avanzar, las únicas siglas que lo garantizan son las del Partido Socialista. No hay posibilidad alguna de sustituir al PP como cerebro, corazón y pulmón del centro derecha español. Si Ciudadanos es fuerte, España será fuerte y estará más unida. Es que Unidas Podemos esté fuerte. Tenemos un tesoro que no tiene nadie. Haber demostrado que no se nos compra. Solo Vox se atreve a ir de frente. Todos los demás andan con paños calientes. El único y decisivo debate. Moderado por Ana Blanco y Vicente Vallés. Los debates electorales, como siempre, en Radiotelevisión Española. ¿Estáis listos para comprobar qué significa ser aspirante de Masterchef? ¡Sí, chef! Arranca el casting de Masterchef 8. El talent de cocina más duro del mundo y el único que hará que tu vida cambie. Decídete y acepta el reto. Masterchef te está esperando. ¿Dónde vas cuando sales? Intriga. Algo no va bien. Todos hacemos negocios. Amistad. ¿Esos hombres te hicieron daño? No te espera nadie en España. Pasión. ¿Qué haces? No sé si sabes que las relaciones entre cooperantes están prohibidas. Promesas de Arena. Muy pronto estreno en la 1. ¡Subid y os curaremos! ¿Nunca te has preguntado qué hay dentro? No se te ocurre volver a decir eso. He venido a estudiar con el mejor médico del mundo. El médico. El domingo a las 10 y 5 en la 1. La película de la semana. Genial. ¿Te hagas caña primordial? Más que de las mías. Dame un beso, de verdad. Vamos a ver. Alineo la carne primero. Hacer de comer de lunes a viernes a la 1 y 20 en la 1. Estas espinacas frescas, este batido y las batidoras de vaso Bosch patrocinan Hacer de Comer. El punto sigue para el reciclado de medicamentos. Patrocina Aquí la Tierra. Cuando mides solo 10 centímetros de alto, apenas pesas 30 gramitos y tu...